un corto que se está yendo de vibra y de todos los promedios pero apúrate que se va el corto ese vende me mire dile don show con firmes y no 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 tiene que vende me vende me no quiero que compre porque compraste porque compraste si yo te espero un corto a decir cierra cierra abajo se visca se visca no importa se visca eso está como se indica ya como sea que pierde no importa lo que cree que compre mil mil no 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 estamos haciendo un corto es pero de para y 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 para más que hay abajo que dice don show or confirmation y que abajo 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 hay hoy si no esto está preguntando te quiero ahora quiero ser un corto quiero ser un corto vendiste a como ya no vendió si ya no vendía 33 80 ok a ver pero tienes otra orden por arriba será 33 388 ahora tomó otra vez la orden y ya la agarró yo no sé lo que está haciendo tu sistema pero no lo veo ya tenemos el costo 33 88 33 88 en corto con mil 33 88 en corto ok está subiendo vamos a buscar prepara 34 05 4000 acciones pero tienes que apurarte porque está saliendo del bol de las bandas de bolígrafos que crees que venda compras ya cuatro mil acciones a 34 a 33 99 pero apúrate cuatro mil acciones no cuatro mil marca cuatro mil cuatro mil cuatro mil dale abre y cuatro mil ahí dale que se te pasa a cuánto lo quieres no ponle el precio 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 a cuánto no no pero estás tocando equivocada caballero la manito la tiene dañada en la dañada 24 05 no 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 me uses la banda de la derecha escriba ahí arriba 34 05 dale 34 listo dale saca lanza la lanza con la toma tenemos 5 mil a 33 34 0 4 ahora vamos a esperar que siga porque está moviéndose hacia un entorno promedio de 15 minutos está tocando el promedio de 9 observa en la gráfica el promedio de de 15 minutos tenemos ahí un corto hecho prepara el comprar la amarilla que tiene 5 mil prepárala comprarla al nivel del 9 que es 33 88 dale que se te mueve 23 88 la amarilla acuérdate lanza amarilla siempre cerrar siempre cerrar ahí 33 88 prepara otro corto a 33 34 15 otra 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil dale que se te va 34 15 dije 34 15 dale dale que se te va 34 15 es casi el bollinger de arriba ahí vamos a esperarla prepara otra orden de 5 mil a 34 qué cantidad de plata tú tienes en el en el portafolio ah dale no te das problema ok después te lo descuento a ver ponme otra orden en corto a 34 25 el bollinger top está en 34 vale 34 25 a ver a cómo estamos ya la posición abierta vamos a 5 mil ahí perfecto ya estamos preparados ahora tenemos buy a 5 mil si se ejecuta 34 15 hay que cambiar de 5 mil o cambiar de 5 mil a 10 mil acuérdate vamos que ella va a caer ella va a caer a sus promedios porque ahí no hay nada entonces zona de resistencia al 34 03 el cierre está a 34 búscame el promedio de 9 que no tienes que ajustar 33 95 no que lo haga él búsqueme el promedio de 9 toca la vela y búsqueme promedio de 9 y cámbiame la orden de compra a 30 alis cuánto dice el 9 33 93 95 ahora vea la orden de compra y cambia 33 95 el precio vamos no sé qué estoy haciendo lo que pasa que trabajo no no hace falta nada vea gráfico vea gráfico ahí no tienes que ver gráfico y busca el precio de 33 88 33 88 busque el precio de la orden que está 33 88 que quiere que haga 33 también 9 que se te va a 109 que se te va no 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 entra 33 95 el que sea el que tenga el 9 el que 33 94 salió listo ahí perfecto vamos a esperar que ya toca si pasa si pasa ese nivel vas a abrir otro corto pero tienes que preparar el corto tráeme tráeme la herramienta de compra y venta a los gráficos que está en otro televisor estaba recordando y tráeme eso para este televisor tráemelo para acá lo que estoy tratando de hacer más calo y llévalo lo que quiero que no lo que quiero es que te pareja no arriba y cierra ahí en el 9 está subiendo 33 90 ahí perfecto vamos a ver vamos a esperar vamos a esperar que ahí va a caer 33 95 toca la vela y dime promedio de 9 33 95 33 95 33 96 pero no ayuden a mantener 3 96 no ayuden a mantener 3 96 déjalo tranquilo y 33 96 cambia 96 para del precio 33 96 se volvió a perder tu herramienta tienes que ponerla en el centro de la pantalla porque la tienes afuera dale que cerró la primera operación con ganancia tráemelo ahí y despegamos un poquito de para que nos quedamos sin gasolina marcame ahí ahí sacamos lo de la esquina sacamos lo de la esquina sacamos lo de la esquina que hay que marcas el gráfico se va ahí déjalo y tranquilo a ver hicimos un corto ábreme otro corto rápido 33 96 con el beat 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 no por eso tienes que abrirme un poquito de eso está un poco ahí enano es todo lo que me va a abrir bueno porque algo tienes ahí deformado pongo ahí entonces 33 95 vende a 35 mil 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 no me entres con cinco mil mil ok vale 33 95 no me pusiste el precio no me pusiste el precio 33 94 era todo lo que te iba a dar vendió sí y porque no se oye el ruido de tu computadora porque lo tengo con auricular y estoy en el trabajo y tengo a mi otro compañero ya ponme una cosa mi jefe acaba mi jefe acaba de pasar estoy ocupado con juan con jesús hoy me molesté si érganme la posición de mil al promedio de 20 días igual promedio de 50 cualquiera de los dos ok promedio de 20 días no ponme promedio de 50 33 83 muévete rápido 33 79 es 33 83 ok 33 83 promedio de 50 quiero que necesitas quedar ahí que cierre la posición vuelve se pierde otra vez la herramienta tuya es que no lo ocupo yo así pero bueno ahí arriba ahí arriba ahí arriba ahí arriba vale vale que se te está yendo el corto no no se me está yendo si me esperan a mí no te da problema pero escúchame no no mira cuando tú haces eso tienes que reducirme esa herramienta porque cuando tocas esta pantalla las gráficas ella se pierde porque pertenece a otra pantalla ok marcel metela metela debajo del rc no 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 porque se va a deformar la grabación se va a arruinar déjalas fuera flotando no cierra la cierra la cierra la cierra la cierra no 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 a esa cierra ahí ahí perfecto dale tenemos un conto en 20 dólares búscame vuelve a abrir la de arriba la de la herramienta para de arriba el gráfico con el mouse y darle clic derecho ahí llévalo hacia abajo pero no lo que no se extralimite de la pantalla porque si no se va para otra pantalla cuando toque la gráfica ahí coge señor ciérrame ponme una orden de cerrar ese corto en el promedio de cincuenta de treinta y tres ochenta y no sé cuánto se está yendo si hago corto no estás en un corto estás en un corto ya tienes que cerrar el corto o en una orden de corto de compra de mil acciones en 33 83 33 83 33 33 33 33 33 escribiste el precio correctamente porque lo vi incorrecto sí pero ahora hay una orden por ahí navegando 89 centavos hay que ver dónde está ella a ver este es el problema que tenemos para para este negocio ábreme otro corte incrementen otro corto 89 centavos escucha si no se lanzaste ahora enfócate en lo que te estoy diciendo ame un incremento de otras mil en en el vi mil en el vi vender 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 compre vender incremento del corto en mil pero apúrate beat beat ahí el vi abajo 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 izquierda el vi el vi esa tal lanza la orden vale ahí va a tomar el 2.000 tenemos muy bien cámbiale cambiar el vender a 2.000 no sé de trujillo que está pasando abajo abajo tiene una orden sólo con mil y aumentó la posición no no nos dejaron siglos y no 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 eso es se va imponiendo sólo pero se a ver ahora arreglame la compra de mil a dos a dos mil para para que cuadre si no te vas a quedar un corto eso era lo que le está diciendo sí pero déjame aquí déjame que yo sea la voz porque si no él se confunde en la orden que tienes de abierta de compra de mil a 33 83 cámbiale la cantidad abajo la cantidad nada más la cantidad ahí toca con 2.000 siempre tienes que hacer esto 2.000 para cerrar la primera me vuelve a decir señor y te voy a decir otra cosa a ver vamos a esperar aumenta me el corto corto otra vez el beat dale muévete otras mil otras mil ahí esas tienes que apurarte tienes que apurarte tienes que apurarte mil el beat dale ahora arreglame el el cover de 2.000 a 3.000 tiene que hacerse un automático a ver qué promedio está el 50 porque veo que el 50 está por encima de la orden tuya 33 85 señor ahora cambia el precio 33 85 vea la orden de comprar vea la orden de comprar de 33 83 no no me vayas para ahí no me vayas para ahí a la gráfica a la gráfica vaya a la gráfica cámbiame la orden a 33 85 el precio ahí 33 85 dale ok ojalá pongas el precio correcto ok 33 85 estamos esperando que haga el retroceso al promedio de 50 ojalá pueda llegar a promedio de 50 porque lo más probable es que estaba legal a promedio de 20 nada más vamos vamos a hacer una compra en promedio de 20 de la mitad de la posición 1500 no sé qué hizo ahora él no ha dicho nada a ver a ver perfecto ame una orden de compra ok 1500 y 50 por ciento de la posición escribe y cientos 1500 no 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 existe 1500 escribe 1500 me tiene pero escribe al precio al precio del promedio de 20 a móvil 30 y 90 33 90 el 50 por ciento la posición para confiar de que ya no la lance no la lance que ya cerró 50 ya no la lance que cerró 50 vamos a abrir vamos a abrir una orden de compra en el big black de abajo que dice cuánto se vibra 33 33 33 33 39 39 como un orden de compra de mil acciones a 33 79 o 59 cuál es el número 79 79 33 79 33 79 de lanzar ahí estamos esperando el big rap y tenemos una orden búscame el bolingas va a debajo de abajo la bólingas de abajo cómo está 33.69 10.000 acciones a 33.69 Comprar 10.000 acciones a 33.69 en el Bollinger 33.31 ¿10.000? Sí Ok, es tu dinero 33.60 ¿Cuánto es el Bollinger? 69 33.69 33.69 33.69 Pero apúrate, que se te va el tren No No se me va Mira, lo estoy esperando Ahí, tenemos Vamos a cerrar el corto No sé en qué estamos nosotros ahora No sé en qué estamos nosotros Ah, estamos abriendo una nueva O sea, un largo En 33.79 Ahí, estamos entrando bien largo Vamos a garantizar que sea mil En el B-Rap Y tenemos Una orden más agresiva En el Bollinger Que si llega, va a llegar muy rápido Va a ser así Y llega y se va Que está en 33.69 A ver, promedio de cinco minutos Rechazó el... Rechazó el... Rechazó el... El... Océmen la gráfica Océmen la gráfica de... Océmen la gráfica De cinco minutos Rechazó el promedio de quince Rechazó el promedio de nueve Así que Estamos viendo agresivamente Al... Al Bollinger de abajo Que está en 33.55 En promedio de cinco minutos Y en 33.69 En promedio de... Vamos a ver Tenemos un largo Vamos a ver en el largo 33.83 Tenemos una orden de compra 39.33.79 A ver si podemos coger el swing Contra el nueve Si se abre... Escúchame Lo agarró Lo agarró Si se abre ahí 33.79 Ábreme una... Ábreme una orden de venta de mil En el promedio de nueve Y ya déjamela abierta Mil en el promedio de nueve Que se llama ¿Cuánto de promedio de nueve? Trujillo 33.88 Correcto Ahí Ponga una... Ok Mil a 33.89 89 33.89 No te equivoques Dale ok Lánzala Vender Ahora Si toca abajo 33.69 Ya vamos a estar comprando 10.000 Y se agrupan 11.000 Ahí Observen la orden Que pusimos En 33.75 La tomó Y rápidamente retiró Eso es lo que hay que buscar Calcular Que llegue al nivel De... Que se... Que calculan ustedes Y que ella se retire rápidamente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos 3 y 23 Esto a las 4 de la tarde Se cierra Como estemos nosotros En el swing que estemos Se cierra Ok Así que... Ya está puesta la orden Contra el 9 Hay que esperar Cómo reacciona con el 9 Prepárame una orden de compra Al ask De mil O si acaso rompe el 9 Dale Que está a punto de romper el 9 Mil al ask Comprar al ask Sin lanzarla No la lance Ask No la lance Tú no me pones el mouse ahí Va a tomar 33.86 La orden cerra A 33.89 Que es el 9 El 9 y el 20 Todos juntos ahí Y si rompe eso Entonces entra un ask Y vamos a cogerle el swing Por lo menos 10, 15 centavos más 15 yo creo que es demasiado Está haciendo rechazo al 9 Y al 20 El bolíter de abajo Se está cerrando Se está En el mío se está abriendo Se está expandiendo Se está expandiendo Así que vamos 33.84 33.84 33.85 La orden está ¿En dónde la tienes? Entre un 33.84 Se tiene 89 Ya está un poco lejos El 9 se está Bájame la orden Al promedio de 9 Se me está perdiendo El promedio de 9 No, no tienes que entrar ahí No tienes que entrar ahí No La orden la tienes puesta ya ¿Por qué? 33.87 Bájame la orden De 33.87 Dale Listo Dale ¿Ya está? Ya Eso es lo que quiero Acuérdate que tu voz y la mía Se demoran como dos segundos Igual te quiero mucho Dale Dale Que se nos va en 9 Se nos va en 9 No importa si se nos va en 9 Compramos abajo 10.000 en el Bollinger Compramos Compramos 1.000 A ver Tenemos 1.000 Ahí en el B-Rap Actualízame el precio del B-Rap ¿Cuál es el precio del B-Rap? El 78 33.78 Actualízame eso Y aumentame a 2.000 Aquí 33.78 El de arriba El de arriba El de arriba No, no Sal de ahí Sal de ahí No, el de la orden de 1.000 La orden de 1.000 Ahí esa Esa orden Ponme 1.000 más Y ponme 33 El número que dieron ellos No, pero es que esa no la puedo modificar Si ya está comprado Oye No, esa es Es que es una orden Es una orden Por eso Ya la tomó No, no la tomó La borraste No, no la borré Y la acabo de tomar Sí, ya se vendió Sí, pero Ya se vendió Ya se vendió Estoy hablando de la compra Ahora te dije Compra en el BIT Ya que se te va Compra en el ASK Compra en el ASK Te dije Dale Sí Ahí está Dale ASK Sí, se te va No, biche Ya sé Ahora Ciérrame esa Hazme un cierre de esa 10 centavos más arriba ¿Qué precio tomó? ¿Qué precio tomó? Esa 33, 94 Dale 33, 94 Más 10 Son 4, 0, 4 Ábreme un corto Ábreme un corto Te está demorando mucho Ya lo abrí A ver ¿Pero dónde abriste el corto? El corto tiene que estar por encima A ver Déjalo ahí tranquilo Déjalo tranquilo Está en 34, 34 Está bien Está bien Está bien Tu pantalla yo no la veo No la veo tu pantalla Tienes que Dame un break Para yo entender Lo que está pasando En tu pantalla ¿No sabías que te la Hago un zoom? No, 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 no Está bien así Vamos a ver Vamos a ver Tenemos un corte Cerró Abrió un corto ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí Que se cerraron? No sé Bajó y tocó Abajo y tocó Tocó, sí, tocó Tocó los dos Ábreme un corto Ok, ¿de cuánto? Vi ¿De mil? Vi Vi Estás vendiendo Tienes que aceptar El precio del comprador Vender Quiero que me vendas Quiero que me vendas No me compres No, 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 no No, no No, no, no Ahí, corto Perfecto Ponme un corto A 33 98 34 98 10 mil ¿30 y cuánto? La resistencia Mira la vela Que está ahí arriba Verde El máximo Esa es la que vamos A buscar ahora 34 Y ven Pon 10 mil 10 mil Pon 34 Y ven Que estamos buscando Ese máximo Y ahí El 10 mil ¿Dónde es para 34? A 34 Eso es para la Bollinger Superior Escúchame Escúchame Pusiste 10 mil En compra Yo no quiero compra Yo quiero corto Estamos en corto ahora Corto No me abras una compra A 34 No, 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 no Vea la herramienta De compra y venta 10 mil Vender 10 mil vender No te puedes equivocar Marca 10 mil No tienes que escribir Ahí arriba Ahí arriba lo tienes Pusiste 100 mil No Arregla Pusiste 100 mil No va a alcanzar la plata Tienes a la derecha Ahí 10 mil No tienes que escribir No pinta tiempo Tienes 10 mil No Ahora me vas a poner 34 Ya se te fue Pero pon 34 Dale 34 Estás ganando 80, 70 ¿Qué orden tenemos abajo En comprar 10 mil A 33, 69? 10 mil a 33, 69 Perfecto Búscame El mínimo de la vela Ahí tenemos El mínimo de la vela Tenemos una vela Que dice 33 33, 83 78 El mínimo de la vela 33, 78 Hazme una Ponme una orden de compra Para cerrar esos mil Que están en corto Mil Mil en corto Nada más Mil comprar Mil comprar A 33, 78 33, 68 Ahí va Déjalo ahí Lánzala Profesor 33, 78 ¿Cuál es? ¿El bilwap? No Es el mínimo de esa vela Sí, ahí está el bilwap También que hizo rechazo En ese momento Claro El mínimo de la vela Ahí Tenemos ahí Aumentame Prepara una orden De venta En corto Para la vela máxima Esa que está ahí Que está en 33 La bajita El máximo 33, 97 Aumenta corto 5 mil A 33, 97 Hay una vela ahí Que puede ser el máximo Hay tres órdenes Allá arriba Que ya no son Útiles Ciérrame 25 Y ciérrame 15 Párate al lado de ella Y cierra Con la crucecita La crucecita Que está al lado La orden No Esa no Esa Esa cierra La de arriba La de arriba La de arriba No, esa Bueno Ahora Búscame el máximo De esa vela Que está ahí Tienes que moverte rápido El máximo De la vela No Hay un 33, 97 Escúchame Hay una vela La vela bajista Que está después De la vela maestra Marcelo La vela Que tiene el máximo De ese grupo 3, 33 Ponme una orden De dos mil A 33 ¿Orden de qué? 97 ¿De compra O venta? Venta Estamos en un Comprado Dos mil Dos mil Dale Que llegó ahí Tienes que apurarte Dos mil No tienes que escribir Marcelo Tienes que usar la herramienta 33, 97 Ya lo pusimos Lanza la orden Dale Que te fuiste Ya se te fue el precio Ya, ya No lo lances No lo lances No lo lances Ya estás fuera El precio De rango 34, 0, 5 Las órdenes Que estaban arriba Que cancelaste Tenías que haber cancelado 15 y 25 Y no la de 0, 5 Dale Toma 34, 0, 5 Vender 34, 0, 5 Vender 34, 0, 5 34, 0, 5 34, 0, 5 Ahí Dos mil Cinco mil acciones ¿Cuánto cree que vende? Dos mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Así es Cinco mil Vende Tira Ahí Boom Esa la Venta de residuos Por lo que estamos En bolingas superior Esa, sí Esa Era la que ahorita Cerraste accidentemente La tomó ¿Cuál es el precio promedio Del corto tuyo? Vendeme otra ahora 3, 10 Otro cinco mil A tres días Rápidamente Cinco mil A 34, 10 24, 10 Lánzala Si se sale de la boli Ya la vuelvo a cazar ahí 34, 10 Ahora ya tenemos Cinco mil Ábreme la orden De compra ahí abajo Que dice mil Vamos a cambiarle el precio Al precio del promedio Del nueve Tienes que moverte rápido Dale Que te cae Y pierdes el nueve 33, 95 Dale Cambia 33, 95 Cinco mil acciones Dale Que se te va Se te va Se te va Se te va No se va a ir No se va 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 Ahí 33 Ahí Está esperando que ya llegue Tienes cinco mil Cinco mil Vas a comprar Vas a comprar cinco mil Y me vas a abrir Una en cincuenta En el promedio de cincuenta Cómprame cinco mil En el promedio de cincuenta No A treinta y tres ochenta y ocho Treinta y tres ochenta y ocho Cómprame a cinco mil A esa cincuenta Promedio cincuenta No Escribiste mal Dale No si A si Tú óyeme No proteste Tú óyeme No, no, no Si lo escucho A ver Prepárate cinco mil Si llega a cincuenta Rápidamente Ya lo tienes ahí esperando Ahora Tienes ciento veinte dólares En ganancia El nueve Actualízame el nueve Que no está tocando Treinta y treinta y seis Y los veinticinco No Hay que actualizarlo ¿Cuál es la La vela? Treinta y tres veinticinco Pero no No tocó Treinta Tocó el mínimo ¿Cuánto fue el mínimo? Treinta y tres noventa y seis Perdimos por un centavo No importa No importa No importa Déjale el noventa y cinco Déjale el noventa y cinco Déjale el noventa y cinco Treinta y tres noventa y cinco Treinta y cuatro Estamos en corto Hay un corto ahí arriba Que está esperando Treinta y cuatro diez Para reforzar el No me cierres esa orden No me pongas el mouse arriba Las órdenes Que no quiero que las cierren A ver Tenemos Necesita más Coca-Cola Más Coca-Cola Más café A ver Treinta y cuatro diez Treinta y cuatro diez Treinta y cuatro diez Eso va para abajo Prepárame una orden De cinco mil A vender El B El B ¿En dónde? El B Si pasa el nueve Lanzas la orden Si pasa el nueve Lanza la orden No Dale Deja que pase Porque Escúchame Para Saque el mouse Saque el mouse Quiero saber cuánto es el nueve Ya no me interesa eso Ya tienes una orden En el nueve En el nueve En el nueve En el noventiséis El nueve Si pasa el nueve Lanzas la orden Manual B Observa que va a tocar Si toma la orden De que tenemos abierta Para cerrar el cover Y cruza Tienes que moverte rápido Haces un Una venta ahí En el B Vamos Sigue subiendo No hay problema Tenemos una Esperándole de arriba Más agresiva todavía La de arriba De cinco mil Ponme la diez mil Arriba 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 La venta El corto de arriba El cinco Ponle diez mil Ponle diez Ahí Diez Actualiza Dale Hago un diez Acuérdate que cuando tome diez Hay que actualizar La compra abajo De cinco mil A quince mil Ok Vayamos dos veces Al nueve por un centavo No, no No hagas nada todavía No hagas nada todavía Todavía no he tomado la orden Vender cinco Ahí tenemos Al ask Al beat Perfecto Prepara Pon el mouse Arriba Del instrumento Vender 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 Al beat Ahí Listo Tenemos once mil En la compra de cinco mil Ponme la a once mil Y actualízame El precio Once 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 El precio de nueve ¿Cuál es? El precio de nueve Que se nos va otra vez Treinta y tres No veintiocho No veintisiete Dale Dale Cámbial el precio No veintiocho Vamos Listo Listo Dale No, ahí está Ahí está Ella va a tocar Vamos Va a tocar Va a tocar Vamos El próximo En el próximo Diez segundos Va a tocar Azúcar Azúcar Vale Toca Toca Vale Ya las pastillas Cristian Estamos grabando Estás arruinando el video Si te das cuenta Estás arruinando el video Vamos Va a tocar Treinta y tres Noventa y ocho Vamos Vamos Vale Treinta y tres Noventa y ocho Que la orden Para cubrir El corto Vamos Treinta y cuatro Alguien tiene que apagar El micrófono Porque está comiendo Y el micrófono Se está arruinando Vamos a ver Tenemos una orden Ahí arriba Treinta y cuatro Diez mil Hay que estar preparado Y cuando sucede eso Hay que ajustar Abajo A veinte A veintidós mil Y cambiar el precio Promedio Eso lo tiene que hacer En automático Hay que esperar Que llegue El orden Arriba Déjenla llegar Estamos a seis A cuatro centavos La compra de once mil ¿Se activó o no? No, 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 no Escuchen lo que está pasando Allá arriba Diez mil A treinta y cuatro Diez Ya la tomó Tenemos veintiún mil Sube el costo De la compra A veintiún mil Y búsquale el promedio Pero tienes que moverte rápido Porque ella va a tocar nueve Muy rápido Treinta y cuatro Cero uno Treinta y cuatro Cero uno Dale Que se te va Treinta y cuatro Cero uno Dale Ahí Ahí está Ahí vamos a esperar A que ella caiga Vamos Vamos Se nos han ido Dos swings Por un centavo Pero así es Así es No importa ¿Cuánta plata nos queda? Prepara una orden A treinta y cuatro Veinte Se tiene que moverte rápido Un corto A treinta y cuatro Veinte Veintiún mil acciones Venderla Veintiún Veintiún Vender Veintiún mil acciones La misma cantidad Veinte mil Pon veinte mil Bueno Lo que tú quieras Veintiuno Dale Treinta y cuatro Veinte Lanza La vendo Sí, dale Lanza Ahora Busca el promedio De nueve Sigue Ajustando el promedio De nueve Treinta y cuatro Cero tres Cambia Treinta y cuatro Cero tres Porque se va a mover Muy rápidamente La compra La compra Treinta y cuatro Cero tres Ella va a caer Ella va a moverse Muy rápido Está en una zona Muy fuerte Baja No, va a seguir subiendo No importa No vamos a subir Más Hasta treinta y cuatro Treinta Se nos han ido Dos veces El swing ese De cerrar el corte Pero no importa Un centavo A veces un centavo Vamos Que viene para abajo Ajusta el nueve Que se está moviendo Diferente Ajusta el nueve ¿Qué por ciento tiene nueve? Treinta y cuatro Treinta y cuatro Cero cuatro Sube Sube Que hemos perdido Ya dos swings Por un centavo Ajusta todo el tiempo ¿Cuánto quieres Que ponga? El promedio No preguntes más Que se te va a ir la orden Treinta y cuatro Cero cuatro Ajusta Ahí Eso es Hay que estar ajustando Constantemente Porque no coincide Después Se nos van por un centavo Dale Dale Que el mínimo De esa vela Está en cuánto? Treinta y cuatro Cinco Cinco Un centavo Perdimos dos centavos No hay problema Perdimos otro centavo Déjalo ahí tranquilo Déjalo ahí un centavo Déjalo tranquilo Vamos Que viene Viene la lápida Viene la lápida En esa vela Viene la lápida En esa vela Viene la lápida En esa vela Vamos Dame la lápida En esa vela Vamos Vamos Treinta y cuatro Cero cinco Y lápida Vamos Ahí viene Cerró Sacamos plata Muy bien Ábreme un corto Ábreme un corto Ábreme un corto De cuánto? De mil A dieciséis De mil En el beat Dale Que se te va Mil en el beat No tienes que escribir Usa la herramienta Beat Beat Dale Dale Que se te va Dale Beat Lánzalo Ahí Otro beat Otro corto Tenemos ahí abajo Listo ya se vendió Ya se vendió Vamos a esperar Búscame el promedio De veinte días Que está ahí metido En el medio Cuánto vale El promedio De veinte Cuatro No te pares Arriba de la orden No tienes que pararte Arriba de la vela Me estoy parando No, no tienes que pararte Arriba de la vela Abajo de la vela Es suficiente A ver Hay una orden En treinta y cuatro Veinte Perfecto Ahí ¿Cuál es el promedio De veinte Ese que está metido En el camino? Treinta y cuatro Treinta y cuatro Treinta y cuatro Ponme una orden De compra Treinta y cuatro ¿De cuánto? De la misma cantidad Que tienes abierto Ahí Dale Que se te va Se te va la niña Listo Lanza la orden Comprar De la niña Ahí Ahora prepárame Un corto Enví Cinco mil acciones Cinco mil acciones Cinco mil Cinco mil No tienes que escribir Marcelo Deja de escribir Te estoy dando Números que están En el sistema Pon beat Cuando yo te diga Cuando yo te diga Tú la lanzas Lánzala 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 Ahí Ahí tenemos el crucer Bájame Bájame Arreglame El buy De mil A seis mil Dale Que tienes seis mil Pero rápido Que te quedas corto Ahí está Seis mil Dale Lánzala Ya Ya Si Prepárame Una orden De cinco mil Vender En beat Dejala ahí Si pasa El promedio De veinte Porque se va a cerrar En el promedio De veinte Primer corto Vas a volver a abrir Otro corto Pero vas a lanzar B No sabemos todavía Nos quedan Quince minutos Vamos Que viene el veinte Viene el veinte Vamos Que viene el veinte ¿Cuánto estamos? Treinta y cuatro Cero Dos Y la orden Está en treinta y cuatro Dos centavos Ahí Treinta y cuatro Cero dos Dale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí se activó Ahí se activó Ya Ya tomó la orden Tírame el beat Si cruza el veinte Si me hace treinta y tres No veintinueve No ya lo tienes listo Dale Cuando yo te avise Ahí abriste Cuando yo te avise ¿Listo? Eh Yo no te dije Yo no te había avisado Tenía que pasar el El punto Ahí Ahí Ahora prepárame Una compra de cinco mil En cincuenta Cincuenta Que es el nivel de resistencia Que le toca Con el beat rap Ahí Ahí a treinta y tres Noventa y cuatro Treinta y tres Noventa y cuatro ¿Quién Que está hablando ahí? David Prope ¿Y por qué tú no entraste A hacer esto? Porque estaba con los bebés Recién hace un rato De entrar Pero yo no A mí no había En las entradas Si no usted Me hubiera mandado A estudiar de nuevo Marcelo No domina las entradas Él ya hoy Empezó a dominar Las entradas A ver Vamos a ver ¿Listo? Dale, dale Argentina Ahí Treinta y cuatro Vamos a esperar Porque es un swing Ya más largo Ahí hay casi Veinticinco centavos Veintiséis centavos Ahora Eh Tienes una orden De compra De cuatro mil De cinco mil Y tienes cuatro mil No Arriba Arriba La primera Buy De cinco mil No coincide Con el cierre De cuatro mil Cambia abajo Cuatro mil Porque si Si no ajustas Te vas a quedar Comprando No 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 Cancela Estás tocando Estás tocando No 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 Entra Entra Marcelo Marcelo Entra a la orden De compra Pusiste dólares Entra a la orden Entra a la orden De De treinta y tres ochenta y ocho Entra a la orden De treinta y tres ochenta y ocho La cantidad Entra A la orden Marcelo Entra a la orden No No tienes que tocar ahí Las que están en las gráficas Marcelo Ok Entra a la orden De comprar a treinta y tres ochenta y ocho Ok Abre ahí Tocaste La columna De los dólares Nada más Son de las acciones Pon cinco No Está marcado acá Está en azul Ok Pero te vi tu mouse del otro lado Marca otra vez cinco mil Marca otra vez cinco mil Dale Clic Ahora hay cinco mil acciones Los cinco mil dólares Te vi tu mouse moviéndose para el otro lado Vamos a ver Prepárame un corto En la resistencia de la vela anterior Que tiene un nivel de Treinta y tres cero Treinta y cuatro cero seis Abre un corto Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil Dale cinco mil Déjale cinco mil No hay problema Ahí Lánzala Dale Que si la toma La toma rápido Ahí Esa vela Esa vela Es una vela fuerte Sí Eso despunta Así que Vamos No hay problema Si no se toma Ya tenemos cuatro mil Estamos esperando que llegue al promedio de cincuenta Promedio de cincuenta ¿Cuál es el promedio tuyo? Con el Big One En treinta y tres noventa y cinco ahorita Treinta y tres Treinta y cuatro Cero dos Nos quedan diez minutos Doce minutos A las cuatro A las tres Cincuenta y ocho Hay que cerrar Lo que tengamos Con pérdida Porque esto ya no funciona No me gustó la parte de pérdida No No hemos perdido hasta ahora A las tres Cincuenta y ocho Ya no podemos hacer nada No quiero dejar esta posición abierta Para el día siguiente Vamos a ver Hasta ahora Todas las suyas que hemos hecho Hemos cerrado con ganancia Así que no te preocupes Vamos a ver Vamos a ver Viene la próxima A ver Viene la próxima Tu costo Dale Va a bajar tu costo Treinta y cuatro Es tu costo Vamos a esperar Treinta y cuatro Cancélame la orden No te me equivoques Cancélame la orden Que tiene mil De comprar Sí Cancela esa orden Listo señor Ahora Treinta y tres sesenta y nueve Ya cáncélala No nos va a dar tiempo Ahí Nos quedan Treinta y tres Treinta y ochenta y ocho Ajústame que ya no coincide Con el promedio de cincuenta Ni de Big Rap Dale Que mira Mira la vela Tiene que subir a noventa y cinco Treinta y tres noventa y cinco Aquí estamos Acuérdate que se te va Se te va No se me va Ya está Sí pero bueno Yo te estoy diciendo Que se te va Treinta y cuatro Treinta y cinco No se va a ir Treinta y tres Ya cerró Perfecto Y por qué te quedaste Por qué cerraste Por qué estás Por qué hay Un largo Porque el largo Tuyos mil Que pasó Por qué no cerraste Cierra todo lo que Tienes que ser agresivo Tienes un corto ahí arriba En cinco mil No sé No no Ciérrame ¿Qué hiciste ahí? ¿Por qué abriste otro corto? No abrí otro corto Voy a cerrar los mil No 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 Mira allá arriba Todavía tienes cinco mil Conto abierto No 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 Ciérrame No en este momento Tiene mil En largo En treinta y tres Sesenta y cinco No 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 Escúchame Cómprame Cómprame Cinco mil Cómprame cinco mil Que me dejaste el corto La orden ahorita Nada más cerraste Es mil Una parte Tienes que prestar atención Dale Cómprame Dale Cómprame el ASK Compro mil No Tienes cinco mil ahí arriba El ASK 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 Dale Ahí sí puedo cerrar esa orden ASK ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está todavía reflejando? Seis mil ¿Por qué tenemos dos órdenes abiertos? Se compró Pero Es que el de arriba El de arriba está abierto Es una orden El de arriba Es una orden No está Sí, sí Es una orden Cierra No está aplicada todavía Está abierta Confunde Cierra eso Confunde A ver Tenemos cómo A cómo tenemos ahora Si dentalmente abrimos Treinta y tres Noventa y seis Seis mil Seis cada treinta y treinta y seis Arriba indebidamente A ver A ver Tres y cincuenta y dos No, no me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada No, no, no No quiero perder plata No, a mí no me interesa Pero ¿Por qué tú entraste ahí? No, no, no Si tenemos una sesenta y nueve No, no, no ¿Qué hiciste? ¿Compraste o no compraste? No tienes que perder plata No, no compré Ahora Quería cerrar Los seis mil que están abiertos No Estás comprando No puedes cerrar Treinta y tres Hay una orden abierta de seis mil en largo Que está muy arriba Escúchame Vas a comprar Treinta y tres setenta y ocho Diez mil Pero tienes que apurarte Ah, ok Diez mil ¿Cuántas? Diez mil Treinta y tres setenta y ocho Para mejorar el precio Y después me vas a hacer una venta Tienes que apurarte Ahí Vamos a esperar que caiga otra vez Ok Nos quedan ocho minutos Siete minutos Ahora prepárame Comprar ¿Cuántas tienes ahí arriba abiertas? Comprar cinco mil Cinco mil En el ASK Diez mil Diez mil No, escúchame Vas a comprar Cinco mil En el ASK Cuando yo te diga Ok Cinco mil En el ASK ASK Pero tienes seis mil abierto Ya, eso Tengo que mejorar el precio Sí, quiere nivelar el precio Ajá ¿Quiere bajarle? Vale, véndela 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 Lánzala El ASK ¿Compro? Compra, compra Comprar Ale, lance Que se me va Ahora búscame el precio de nueve De la banda de nueve Y ciérrame once mil Treinta y tres noventa y cuatro Once mil Véndeme once mil Once mil Once mil Treinta y tres noventa y cuatro No, no puedes usar esa herramienta Comprar Vender A once mil Dale 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 Que nueve está tocando Apúrate ¿Cuál es el precio de nueve? Treinta y nueve Treinta y tres noventa y cuatro Treinta y tres noventa y cuatro Dale, que cerramos la fiesta Dale Vale, que se va con treinta y nueve y cuatro Dale, que la tomó La tomó Ya cerró Cancela la orden ahí abajo De diez mil Se acabó la fiesta Treinta y cuatro Oh, ya Así se recuperó la pérdida de arriba No, aquí no se ha recuperado ninguna Sí, menos mal Y no ha habido pérdida en ninguna Sí, recuperé No No Aquí no se ha cerrado una orden con pérdida O sea, lo que hizo fue mejorar el precio Como nos explicó Fue mejorar el precio Aquí no se ha cerrado Es que se hizo una mala entrada creyendo que arriba había un corte Y no era un corte Y no era una buena impuesta Porque no se ve aquí en mi pantalla no se ve nada Igual fue una buena entrada Sí, ¿no? Pero ahí se hizo una buena entrada porque compramos agresivamente A ver, nos quedan cinco minutos No, ya no vale la pena Así que A ver, la pregunta La pregunta que quieren hacer Antes de cerrar esto ya ¿Qué pregunta quieren hacer? ¿A quién le... ¿Quién es la próxima víctima? Mañana por la mañana ¿Quién va a ser la víctima? David, de una David, profe, de una Si no, nunca voy a salir del banco ¿Y quién es David? El que no entró hoy día al ejercicio La voz de mi conciencia Es el que me largaba los números Ok Aquí Y lo hiciste bien, Marcelo No te preocupes Estas cosas son para personas jóvenes No para personas mayores como nosotros Y eso que me peiné Eso que me peiné para estar listo Yo sí quiero, yo sí quiero Porque yo puedo copiar rápido el tema De la hora de entrar Pero no sé Nos queda un minuto Comprar mil Comprar mil En el A A Comprar mil en el A A Mil en el A No tienes que tener mil Lanza Compra Ahí Ahí tenemos mil Vamos a cerrar en 33.90 33.88 Apúrate Que se te va Ya se te va Dale Vender mil Al beat Al beat Al beat Vamos que se te va Al beat Al beat Dale Vender Dale Vende Ya Cerramos otra Así es Ya esto Ya no nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo ¿Quieren comprar otra? Podemos comprar otra Por supuesto Compra Comprame mil Al ask Cuando yo te diga Cuando yo te diga Y está Sandy Todavía dando un martillo En la casa Sí Esto no para A Sandy le toca A Sandy le toca Otra vez el miércoles Ok gracias Ya mejoró Tú mejoraste al final La cagaste al principio Ay Ah mejoraste al final Mejoraste mucho la mano al final Comprar Comprar Al ask Al ask Ahí Comprando Listo Vende Al promedio de 20 días ¿Cuál es el promedio de 20 días? 33.94 33.94 Vender 33.94 Dale que se te va Se te va el tren 33.94 Lánzala ahí Ya está Viene 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 Dale que viene Dale que viene Vamos 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 que Vender A 33 A 33 A qué costo tú tienes 33.90 Vende 33.87 Vende A 33.87 Que se nos acaba el tiempo Nos quedan dos minutos 33 No, 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 no Esa es otra orden Déjamela abierta Ya cerró Menos mal ¿Qué hiciste? ¿Qué cosa pasó aquí? ¿Qué soñó la campana? Cerrarla Sí, pero todavía están en pantalla Aquí no he cerrado nada A ver, cierra mesas órdenes Cierra mesas órdenes Cierra mesas órdenes Cierra mesas órdenes Y la orden Ahí tienes una compra de mil Que no sé qué pasó Vamos a ver Es la que me hiciste Bueno Vende La compra original No se va arriba Vende Vende Al bid Ahí ya La última Ciento Porque ya Cierran y nos dejan aquí Con gas Hasta el día siguiente Así que Preguntas ¿Quién quiere hacer preguntas? Muestra las operaciones Marcelo ¿Cuántas operaciones hicimos? ¿En qué ganamos? ¿Cuántas perdimos? ¿En cuántas ganamos? Ve ahí No, ve ahí arriba Ve ahí arriba Donde usted dice trading Y vas a poner No, no tienes que hacer nada de eso No, no Te lo voy a mostrar así Te lo voy a mostrar así No, qué flaco Que no se ve nada Ponla flotando No, no tienes que Yo no veo nada ahí Ahí no veo nada Sácala ahí Flótala ahí Ahí mismo flótala Ahora ¿Ahora qué cosa es eso? Y ese color verde ¿Qué cosa es? Está personalizada Sí, pero parece un hospital Marca Marca Por compañía Porque tiene Y eso qué cosa es Esta es la parte de terror Eso, desculpa Me perdí ahí ¿Cómo hizo para llevar ese paso? ¿A qué paso? ¿Al portafolio? En trading Sí, ajá ¿En trading qué más? Trading En la opción de orders Ok Gracias 33, 33, 33 A ver ¿Ahora está mejor? Sí, amplía eso para verla Pero vamos a sacarla por Por hoy Órdenes de hoy No, desmarque archivo Desmarque archivo True date Dale Y dame las ganancias No veo ganancia ahí Está en órdenes No está en trade Sí, tiene que poner trade Del día Tiene que poner trade Del día No órdenes Trace Trace Vamos a ver Trace Ahora tú Márcame por Por Disca ¿Cuántas ganamos Y cuántas pedimos? Sube 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 Ok, hasta aquí Hasta ahí Dale ¿Cuántas ganamos Y cuántas pedimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, 8, 8 ganamos 1, 2, 3, 3, 3, a ver 3, entre 8 Estamos por encima del promedio de los operadores profesionales Es 72% Es 72% Así que Y aquí fallamos Porque perdimos el dos porque perdimos por un centavo a las entradas No estuvo mal tu mano Aunque fue estado un poco histérico Así que ¿Qué pregunta quieren hacer? Una cosita nada más Este ejercicio es buenísimo La verdad que Vamos, a mí me ha parecido genial Pero si es verdad que Para trabajarlo Uno necesita Bastante dinero ¿No? Para poder En tan pocos centavos Ganarle dinero No, no, no Esto se puede hacer Esto se puede hacer En criptomoneda Todo el tiempo Que no se necesita Grande Sí, en criptomoneda Sí En criptomoneda Tiene que buscar una criptomoneda Que la acepte cortos Y largos Hay muchas criptomonedas Que no estén tan largos ¿Ok? Esta filosofía Es para cualquier mercado Para cualquier mercado Tiene que pensar Que los que no tengan 25 mil dólares Que es la regla 431 y 2520 Tienen que conformarse con Con las criptomonedas Porque Las criptomonedas Hemos estado trabajando Por 45 minutos Así que En 45 minutos Dos swing de 15 minutos Hemos hecho A ver Tres Seis Nueve Diez swing Si hacemos swing De 15 minutos No más podemos Hacer un solo swing En compra Y un solo swing En brin Así que Esto se puede hacer Las criptomonedas Que le permiten Cortos Porque uno hace todo En movimiento Contra venta Venta con Siempre Contra los Bollinger Y los promedios De 9 El 80% Del tiempo Y el 20% Promedios De 20 Y promedios De 50 Como ustedes Lo vieron ahí Así que ¿Qué más preguntas Tienen? Profesor La técnica Del scalping No Quítale el nombre De scalping No Bueno Las técnicas Escúchame Esto Los scalping Escúchame Escúchame Los scalping Los day trading Los swing trading No tienen técnicas Específicas Para cada uno Exacto Aquí Bueno Lo que acabamos de hacer Ajá Perfecto Funciona En un broker Que te cobra Comisión Por entrar Y por Por comprar Y por vender Es rentable No Yo no sé Si es rentable Yo te puse Aquí Un promedio De un minuto Hay personas Que no pueden hacer Un promedio De un minuto Y tienen que hacer Promedios de 15 Y posiblemente En un día Tengan Un solo swing Porque Promedio de 15 Si tomas La equivocada A ver Déjame Marcelo Deja de presentar Para yo presentar La mía Listo Vamos a ver Promedio De 15 Vamos a ver ¿Cuánto hemos tenido Hoy en promedio De 15 En 8 horas Con ella? Vamos a ver Vamos a ver Promedio De 15 minutos No hemos tenido No hemos tenido Mucho No hemos tenido Mucho A veces pasa Porque ella ha ido Cayendo Brutalmente No ha habido Posibilidades De trabajar En promedio De 15 ¿Tú me entiendes? Te entiendo Te entiendo Tú tienes que Estamos Estamos creando Hábitos Para comprar Y vender En compañías Que tengan Comportamiento Negativo Porque es muy fácil Comprar y vender Cuando todo es Para arriba Y así todo A veces se convierte Esto en una dificultad Poder Comprar y vender En una tendencia A la alza Porque No llegan Cómodamente Los retrocesos Al promedio De 20 días Para buscar Los máximos La misma filosofía Tú haces esto Por una semana Tocando a malas Negativas Y cuando saltas A la positiva Ahora El pensamiento Aquí no es Que tú hagas esto El pensamiento Es que la misma Filosofía De entradas Y cierres Contra promedios De 9 Promedios De 20 Y las bandas Los haga En Vamos a empezar En días Esto no es El mejor caso Porque esto es Un desastre Vamos a buscar Ahí está Vamos a buscar Esta Que tiene comportamiento Un poco Arpo Arpo Vamos a buscar Promedio Ahí hay Ahí hay 3 swing Desde que abrió La mañana Entonces Promedio de 15 Ahí hay varios swing Uno tiene que buscar A veces hay algunas Que no Hay algunas Que no se pueden Hacer muchas cosas Porque Es Lo que sucedió Con Disca Discovery Lo que sucedió Con esta compañía Hoy fue Patéticamente Imposible Muy pocas veces Yo he visto esto Que produzca Un open gap Up Porque tienen que Comprender Que ella Abrió Aquí Y el día Anterior Cerró Aquí Ella subió 10 dólares Bajó Se convirtió En una lápida Y mira Donde terminó En el mínimo Que falta Ahora Que mañana Amanezca Aquí Y en este swing Negativo Hemos podido Ganar dinero A excepción De por la mañana Que se nos fue El tema La única oportunidad Que tuvimos De cerrar En 9 Así que Y que eso Lo vamos a recuperar El miércoles Con Sandy La cuenta de Sandy Vamos a tener que Producir suficiente dinero Para recuperar Los 130 mil No sé cómo Pero no importa El tema ahí es Ponder De más dinero Porque Que no haga Ordenes de compra Venta No aprende No aprende Marcelo No ha hecho esto Nunca Así que Tienen que Te darse cuenta En esta compañía Que es Tienen que apagar Los micrófonos Vamos a ver Hay que buscar No sé Que dónde estoy Ah Estoy aquí arriba Ustedes tienen que buscar El entorno Que ustedes puedan encontrar ¿Quieren encontrarlo? Vamos a buscarlo La idea es aplicar Esta filosofía A todos los promedios A ver El Tron El Tron está aquí En 15 minutos Vamos en 15 minutos Mira eso es 15 ¿Quién no pudo trabajar Hoy con el Tron? ¿Quién no pudo trabajar Hoy con el Tron? Ahí hay ¿Quién no pudo trabajar Con 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 Dodge? Este es el promedio De una hora De un día Promedio De 15 minutos Vamos a ver Bonita vela ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira Promedio de 15 Promedio de 15 Yo estoy trabajando Con ship hoy día Promedio de 15 Promedio de 15 Promedio de 15 Promedio de 15 Hay que esperar 15 minutos Y 15 minutos Y 15 minutos Pero Lo que ellos Vayan a cobrarte No puede ser Argumento Cuando uno se compra Un camión Uno no pregunta ¿Cuánto gasta el motor? Te compraste un camión Así que Como ustedes Lo quieran hacer Mira cuántos Swing aquí De 15 minutos Espectacular En la noche Fíjate Cuando ustedes Aprendan A comprar y a vender En el swing Que sea Si lo aprenden A hacer En un swing De un minuto Santo cielo El swing De 15 minutos Es muy fácil Porque el swing Vamos por ejemplo Este swing Y después Esta vela Abre aquí La vela sube La vela baja Y forma una lápida No hay que No hay que ser adivino Es la salida De esta entrada Así que Cuando uno hace Eso swing Uno Uno que compra Uno compra Extremadamente barato ¿Cuánto compra Extremadamente barato? Cuando penetra Y cruza El Bollinger O se acerca El Bollinger Muy barato Muy caro Muy caro Así que El pensamiento De cuánto cuesta Operar Ya entonces Tienes que escoger El término No puedes financiarte Dos operaciones Por día Bueno Plan B Una hora Ahí hay una hora ¿Cuántos swing Tenemos una hora? Vamos a verlo Mira cuántas entradas Baratas Se fue del Bollinger ¿Cuántas? ¿Cuántas entradas Baratas? ¿Cuántas entradas Baratas? Porque cuando uno Trabaja Contra Los promedios Cuando uno Trabaja Con los promedios No puede Usar la técnica De las entradas De las velas Y la salida De las velas Cuando uno Aquí ¿Qué hay ahí? La última hora ¿Qué hay ahí? Eso es un corto Tiene que conseguirse Porque hay Hay criptomonedas Que no aceptan cortos Así que El que quiera Negociar 300 dólares Aquí Y 300 dólares Allá Por supuesto Para 300 dólares Tienen que ir comprando De 30 en 30 O de 20 en 20 Porque se les acaba El dinero Y se les acaba El dinero Cuando viene Un swing Que no está completo Y te quedaste Corto En plata Así que No importa Un millón Dos millones O 500 dólares Empiezo a comprar 5 Empiezo a comprar 5 Empiezo a comprar 10 Igualo Espero el promedio Cierro Abro Un corto En 5 Después 10 Después 15 Y así Le voy sacando 25 dólares Por acá 3 dólares Por allá Ustedes me perdonan El que tenga Una cuenta De 500 dólares La persona Que nada más Tiene 500 dólares Y esto No es con carácter Personal Ni ofensivo El ser humano Que en el mundo Capitalista Desarrollado Tenga 500 dólares Ahorrado Nada más Se los digo Automáticamente Es porque 5 dólares Es muy importante Ok La persona Que en los Estados Unidos Tenga ahorrado 500 dólares Ganar 5 dólares Es bueno Las personas Que en países Emergentes Del tercer mundo En desarrollo Tengan 500 dólares Para operar Si ganan Un día 4 dólares Son Super buenos 4 dólares Si ustedes Si ustedes piensan Que con 500 dólares Ustedes no van a ser felices Porque ganaron 5 Este negocio No es para ustedes Porque esto es un negocio Como yo le digo Coin Coin Moneda Transmoneda El que tenga 10 mil dólares Y ganó 5 dólares O Y ahí estamos La cosa fea Debe ganar 125 Ok Pero El que tenga Una cuenta En criptomoneda De 100 200 300 400 500 Yo tengo personas Que hacen Cortos Cortos Con 100 dólares ¿No? El que tenga El que no ha podido Ahorgar 100 dólares 3 dólares Es importante Es dinero Para Para esa persona Tiene que ser dinero Para esa persona Así que si a ustedes Les preocupa Que no Por ganar 3 dólares Ustedes pierden El interés La pregunta Segunda es ¿Quién de ustedes Caminando en la calle Veo un dólar Y no los recojo? ¿Quién de ustedes? Porque yo los recojo Para mí Cualquier dinero Es dinero Una Caquita por acá Otra caquita por acá Cuando la unes Haces una caca muy grande Eso me lo decía Mi maestra De derechos financieros No El que tenga 15 mil dólares Tiene que ganar 45 35 35 Observen Las órdenes Que hicimos Con miles de dólares Para ganar 40 No, 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 no Ganar siempre es ganar No importa La cantidad Que se gane Hemos hecho Swiners pequeños Swiners pequeños En una caída En una free for En una caída libre En una caída libre Nadie Casi nadie Entra ¿Quién son los que entran En esas caídas En la de hoy? Una caída libre Desde las 8 De la mañana Una hora y media Antes que abrir el mercado Ya estaba en caída libre Observen los gráficos ¿Quién gana En una caída libre? Nadie se atreve Yo quiero que ustedes Aprendan a ganar dinero En una caída libre Porque si aprenden a ganar dinero En una caída libre Ya ustedes están hechos Este es el verdadero Oeste Y este Pero pero Una caída libre Que es la vela bajista De golpe No, no, no Caída libre significa Que está cayendo Libremente Y no estoy hablando De una vela Estoy hablando De todas las velas Tendencia bajita Una caída libre Es una caída libre Tendencia es otra cosa Caída libre Es esto Esto Lo que hizo ella hoy En promedio De una vela Caída libre Es esto Esto es caída libre Que abre A las 4 de la mañana Aquí Un nivel máximo Un nivel máximo Y ya para las 8 de la mañana Lo que vino fue Pa 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 Caída libre Así que Ella cayó libremente Y hemos hecho A ver A todos 15 17 Con Trujillo No sé 9 con 8 10 Con 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 Marcelo Y con Sandy Que es su primer día Su primer día Tocando el tercer Ojalá Él hubiera entrado En enero 23 Cuando Él me conoció Así que Así que Tiene que esperar En tres meses Esto Y que aprenda A operar Caída libre Una acción En caída libre Con un mercado Que tuvimos por la mañana En negativo 143 billones De dólares Y ahora tenemos 50 Eso Generó Una influencia negativa En todas las acciones Porque yo tengo Mi porfa Folio Cada dos positivas Tengo dos negativas En el día Así que Todos se afectaron Ya tenemos que dormir ya Porque no he logrado dormir Por la mañana Así que Pero en la mañana Fue un problema De rapidez Porque yo lo sé Y empecé con ustedes Primera vez que lo hacía Y hice 1800 Bueno La mañana La mañana La mañana Fueron muchos factores No, no, no La mañana Fueron muchos factores Así pasan Trujillo ganó En corto Yo no quiero Ser corto En una apertura Porque no Existe Corto En ninguna apertura No te autorizan Un corto En ninguna apertura Ninguna apertura Hacer un corto En la mañana Es falso No es Legítimo No es Legítimo Hemos podido Hacer esto Porque en el momento Que entramos Ella estaba Teniendo un aumento De valor Y es cuando El broker Te autoriza Los cortos No se llamen Al engaño El que haya hecho Dinero en la mañana En corto No es Legítimo Tienen que comprender No es Nadie Ningún broker Te autoriza Nadie Este fue Sandy Esa es la hora De Sandy A ver 7 y 45 8 y 15 8 y 30 8 y 45 9 de la mañana Ahí está La apertura Nadie te autoriza En este entorno Nada que no sea Comprar Y vender El que haya entrado En ese entorno Con un corto No hizo nada Legítimo No es Legítimo Ningún broker Porque si no Todos nos vamos Para plantarnos juntos Ningún broker Te autoriza Este que Cuando ella abrió Aquí Cuando ella abrió En la mañana Y tomó Lo alto El que no haya entrado En ese momento Un corto No entró No pudo haber entrado En ningún momento Por dos razones Porque se agotan Las acciones Muy rápidamente Para prestar El broker Tiene una cantidad De acciones Limitada Cuando ya Ella va para abajo Ya se acabaron Aquí hay Personas que son Muy inteligentes Ya ellos sabían Que esto venía En zona de resistencia Así que Entraron en el corto En este instante Por los primeros 63 segundos A partir de ahí Nadie pudo Abrir una orden De corto Legítima Ni aquí Tan siquiera No No se llamen El engaño La mañana En los factores De la mañana Fue Haber perdido Los accesos A los 9 Y a los 20 A los accesos Haberse equivocado En la orden Y dejar la orden Abierta Con 2.800 dólares Que no se cerró Completamente Cuando uno abre 5.000 Tiene que cerrar 5.000 Porque el swing De la apertura Nada más El swing De la apertura Alguien que sea Un estudiante Nuevo O viejo ¿Cuánto dura El swing De la apertura? Alguien me lo puede responder 30 minutos 30 minutos 30 minutos A las 10 De la mañana Se acabó Toda la fiesta 10 de la mañana Se acabó La fiesta Esta es la apertura 9.30 La siguiente ¿Verdad? El que no sacó plata De aquí Nunca va a poder sacar plata Se pasa el día entero trabajando Para cubrir Las pérdidas De la apertura Este Entorno La clase Nada más Tenía que durar Media hora Y Y Si hubiera ido Hacia arriba Un poquito 10 y 30 10 10 y 30 El segundo swing Nunca he hecho Una clase Nunca he hecho Una compra A las 11 de la mañana Eso no existe No, no, no lo hago Si yo no gano Entre las 8 y 6 De la mañana Y las 10 De la mañana Boom Es un desastre Después Tengo que estar Horas enteras Mirando Y ya tenía un sueño Porque Cuando iba a dormir Bueno, voy a dormir A las 12 del día De pronto Trujillo Lo había animado Y dice Vamos Trujillo Hicimos una clase De 1 hora y 10 minutos Con Trujillo Y no la grabamos Porque no era una clase Para grabar Sino era una clase Para los que habían participado Y vieron La confusión De las órdenes En la mañana Esos 30 minutos Es de mucha presión Como los últimos 30 minutos Del cierre Mucha presión Pero hay que practicar Cómo poner la orden No se puede estar Deambulando Y mariposeando Con el mouse De un lado para otro Ya se saben Cuáles son las condiciones Automáticas Estas son las cantidades Automáticas Esta es la que yo me muevo Para evitar estar Escribiendo Escribiendo Ya sabemos Que cuando vamos A cazar Una orden Hay que usar Be y ask Porque es Si rompe el nivel Que tú No estás calculando Que rompe Pues se rompe Porque ese tiempo De 43 segundos Se te va El precio Lo vimos Cinco veces En el cierre Entonces Las razones De por la mañana Fue que las razones De por la mañana A las 9 y 30 A las 10 de la mañana Aquí no ha habido Un solo alumno Que haya hecho Una clase De esa media hora De la única manera Que hemos podido ver Tiempo real De 9 y 30 a 10 Es cuando lo hago yo Directamente No hay una clase Grabada en 3 meses De ninguno de ustedes Abriendo 9 y 30 10 de la mañana Todas las veces Que tenemos Soy yo Soy el que estoy operando Pero ya tengo Que dejar eso Eso lo tienen Que hacer ustedes Ustedes tienen Que acortar los tiempos Porque 30 minutos Nos tiene que dar Por lo menos Mínimo 5 entradas Y 5 salidas Da para eso Entrada y escalamiento Cierre Y escalamiento Para un corto Y cubrir Eso lo que da 30 minutos Así que mañana A las 9 y 30 Viene Cristian Que Cristian No lo ha hecho Conmigo nunca Necesito a alguien Que tenga internet fuerte Cristian Y el otro alumno Si no aparece Cristian Alguien que tenga Internet fuerte Y clara Y claridad En las pantallas Yo lo puedo hacer Jesús Yo tengo internet fuerte Sí Pero Sandy Tú tienes que tomar Un 24 horas de descanso Tú mañana tienes que Practicar tú mismo Comprar y vender Y aunque pierdas Otros 100 mil dólares Yo tenía un récord De 120 mil en un día Y tú llegaste a 160 mil Así que ese es el nuevo récord 160 mil No te preocupes Si se acabó el dinero Volvemos a poner Otro millón de dólares Pero en 5 semanas En 6 semanas Ya tú estás descontrolado Ya tú no Ya tú pones las órdenes fácilmente Porque no es poner la orden Sino es Qué respuesta hay que tener Cuando pones la orden de entrada Ya tenerse preparada La cierre Porque es Ross ¿Cuánto perdió Ross hoy? Vamos a ver cuánto perdió este hombre Vamos a ver cuánto perdió este hombre Vamos a esperar Cuánto perdió ganó Porque el día estuvo muy malo Vamos a ver 5 mil dólares Si Ross perdió 5 mil Sandy perdió 163 mil No, mi día No me lo vas a olvidar Ahora esto en YouTube Estaba inmortalizado No, no Pero yo no Yo no voy a poner video Para que no te Deprimas emocionalmente No resultó Porque un video muy largo No te preocupes Porque eso queda carácter No Pero él Perdió 5 mil dólares Dos Dos negocios Así que Profe Ese video de la pérdida De él está en YouTube Claro Ahí está Me lo digo Él dice que perdió Pero no No lo pone Operando No lo pone No lo pone Porque él hace una directa Él después hace un recap De cómo perdió los 5 mil dólares No, pero ahí entraste otra cosa Profe Dice Marcio 31 A ver Ahí está Y el 3 No, no Ese sí es Ese sí es I just haven't seen Many instant Squeezes To the upside But instant drops And it's frustrating There was a nice move On EJH From 62 Up to $80 A share But it was on light volume I didn't feel like I could take the risk on it I think that was the right move But I missed out on that gain That potential gain So What I have today Is a second red day And I just know It was good But Two red trades And I just In one lot I was down $80 And then on the second trade I lost $6,000 It was on Whatever it was DBGS DBGI Or whatever it was It Dipped down for a second It halted Up at $67 Then rips up to $505 $515 $510 Something like that It then dips I bought it At $490 Where the curl back Through $5 Drops Like that $050 Down $490 Or $440 And it's like Man Instant It's just We're in a market Where I just haven't seen Many instant Squeezes To be upside But instant drops And it's frustrating We did There was a nice move On EJH From 62 Up to $480 A share I put it on Like volume I didn't feel like I could take the risk On it I think that was The right move But I missed out On that game That potential So what I have today Is the second red day And I just know Based on Friday If I try to keep trading I am And he lost And he lost money In this That you miss Ladies We have 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 esa él llega a entrar en disca la mujer se divorció de él y nosotros entramos en disca ahí que mira como terminó la vela por encima de la resistencia así que ahora ahora él si en una vela perfecta subiendo el perdió dime tú que haga esto en una vez en un trade bajando es imposible para mí, no tengo la capacidad de sit aquí y verlo conmigo y verlo conmigo conmigo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo tengo que salir de mi computadora, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo pero no es catastrófico y eso es lo que estoy tratando de evitar, catastróficos, $60,000, $70,000 red days, that's what I don't want right now, $5,000 red day, fine, I know that in the hot market I can make that back pretty quickly, so small red days, small for me is $5,000, that's a small red day, I can handle that, it's when they get up to $15,000, $25,000, $30,000, $40,000, $50,000 and higher, but now it's like wow, that's going to take me a week, a couple weeks of good trading to recover potentially, and I don't want to take myself a hole that deep, so I was down $15,000 on Friday, I'm down $6,000 here now, so that's $21,000 red in two days, obviously that's discouraging, but still green on the month, so I'm green about $72,000 on the month, which is great, it's been a good month, I mean, all things considered, green is good, so I just have to keep as much of that in my pocket as I can while I try to tread water through this slow patch, it's hard for sure to tread water, when the market is choppy, it's easy to sort of fall under and go under, and that's what's happened here in these two days, but things have been choppy for the last like four or five weeks, so I'm doing the best I can, and I, you know, say there's a question of is it even worth trading, should you just shut it down and let someone tell you the market is hot and come back in a week, save yourself frustration and stress, it's not a bad idea, in fact that's why a lot of people sell in May and go away, and they take the whole summer off. This is typical through May. May all May dismissed, distribuir havoc in May其こと It's something that like, it's too late to make even more if it is? Anyway, it's also so, no. Sure, there we have to choose one and these Croatiase on the South, that's why we go to the South, we're going to war with the gravel and here you don't Se rinde nadie. Porque en estas acciones que caen, los squishes son muy cortos, muy rápidos. Y si ustedes aprenden a hacer estos squishes muy cortos y muy rápidos, no hay nada que ustedes no puedan hacer. Pero este entrenamiento se trata de eso. Se trata de cómo comprar y cómo vender en este régimen. Cómo comprar y cómo vender en este régimen. ¿Esto hay alguna diferencia entre un gráfico de un minuto? Si yo les digo a ustedes que esto es... Si yo les tacho aquí y yo les digo que este es un minuto, ¿ustedes se lo creen? Así que tú no... A ver, ¿qué otra pregunta? Otra pregunta que quieren hacer. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a parar la grabación. ¿Hay alguna pregunta?